Sí, es una revaluación de unos proyectos de obras en el cual se solicita una ordenanza, ha pasado comisión en la cual estaremos haciendo un análisis pertinente y se amerita, saldrá recinto para aprobarlo. Y también ha mandado cuatro expedientes de cuatro personas para una excepción del impuesto municipal, que también hay una ordenanza en vigencia y que tenemos que dar un análisis, en el cual también ha pasado comisión y creo que es así, esa ordenanza y esa aprobación va a salir el martes que viene sin lugar a dudas. Esos fueron los dos temas y las dos correspondencias que mandó el Ejecutivo en el día de hoy. Con respecto a la cooperativa eléctrica, se hablaba la semana pasada, en realidad en la última sesión, del aumento, ¿en qué quedó? Sí, nosotros hemos recibido un informe del ENRES ya antes del receso, en los cuales hemos tenido una reunión en comisión con gente y representantes de la cooperativa, aquí hemos charlado varios temas con ellos, donde en esa charla han surgido algunas cuestiones, donde nos han manifestado que el ENRES iba a mandar una corrección de ese primer informe que mandó. Así que bueno, el día de hoy hemos recibido ese informe con esas correcciones, ha pasado comisión para análisis del mismo y bueno, hemos tocado varios temas con la gente de la cooperativa, temas pertinentes al tema de agua, proyección de obras y demás, así que ha sido una reunión de comisión muy nutrida en conceptos y en algunas discusiones, y en algunos puntos de vista, pero bueno, muy favorable. Y esto es un informe con una corrección que ha hecho el mismo ENRES a un informe anterior, frente a una evaluación del costo del agua que había presentado la cooperativa a la provincia. Con respecto al bloque del concejal Pavicic, volvió a presentar una minuta que tiene que ver con el buzón de la vida y que usted apoyó. ¿De qué se trata y por qué apoyó la misma? La minuta de comunicación es una minuta pidiéndole al Ejecutivo que se cumplimente con la ordenanza y la modificación de la ordenanza del buzón de la vida, en el cual yo le he dicho al concejal que he discutido muchas cosas con él, pero que en esto acompaño, que me parece correcto. Creo que hay que implementar esa ordenanza y tengo la plena confianza que el Ejecutivo en la brevedad la estará implementando.